De la razón, tenga que declarar ganador al profesor Pedro Castillo, por voluntad popular que el día 6 de junio el pueblo en su mayoría ha expresado el derecho no a la corrupción, no al narcoestado, no más corruptos y ha votado por una esperanza de cambio que en este momento lo representa el profesor Pedro Castillo. Un cambio radical en la política, en la economía y esto solamente se garantiza a través de una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente. Eso es lo que esperamos y lo único que está logrando la representante de la mafia criminal, del fujimorismo y de las grandes transnacionales y los grupos de poder. La señora K es dilatar el tiempo, porque ya sabe que su derrota ya ha sido confirmada a través de la OMP y lo único que busca al parecer es ganar tiempo y luego fugarse del país. Pero eso no lo vamos a permitir. Lo que nosotros tenemos que exigir, una vez que se declare ganador al profesor Pedro Castillo, exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial que esta señora tiene que pagar por sus crímenes. Eso es lo que estamos esperando en estos momentos. ¿Ustedes van a seguir pernoctando acá? ¿No se van a ir hasta que el jurado de las elecciones? Claro que sí. Efectivamente, el pueblo organizado está vigilante y pendiente que el jurado nacional de elecciones tenga que ratificar lo que ya la OMP ha dado como ganador al profesor Pedro Castillo. No nos vengan con sorpresa, señor del jurado nacional de elecciones. Estamos vigilantes, constante y permanentemente, porque ya nos han hecho una jugada a través de este mafioso representante de los cuellos blancos que hoy en día está operando a favor de la mafia dentro del jurado nacional de elecciones. Correcto, hermano. Muchas gracias. ¡Pedro Presidente! 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 ¡Pedro Presidente en la lucha!